Hola a todos chavales, yo soy Teik Y como muchos ya sabéis, en mi vídeo de ayer me tocó colet en una caja Que sinceramente no me esperaba para nada que me fuera a tocar Y no solo eso, sino que también conseguimos maxearla Por lo tanto tengo su gadget y su star power también Y bueno, si aún no has visto el vídeo, te dejo por aquí un link para que veas saber mi reacción Que, como digo, yo pensaba comprármela porque no tenía tantas esperanzas como otros vídeos Y bueno, en este vídeo vamos a probarla, vamos a ver qué tal es Y a ver si merece la pena tenerla o no Porque puede ser muy buena o muy mala Porque lo hemos visto en Snipeaks antes Pero claro, no la hemos visto jugando contra personas reales Lo único que antes de nada os quiero recordar que hay un sorteo activo de 6 pases de batalla Hasta el 20 de septiembre, por lo tanto tenéis 5 días para participar Y los requisitos son muy fáciles y muy sencillos Y es que para empezar, 2 pases de batalla se sortean por aquí por Youtube Y lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro like y suscribiros al canal con la campanita Otros 2 pases de batalla se consiguen siguiéndome en Instagram Que es este de aquí, que como digo, simplemente me seguís Y ya estáis participando en otros 2 pases de batalla Y los últimos 2 pases de batalla se consiguen siguiendo los pasos que tenéis en un tweet abajo en la descripción Junto con todos los requisitos por si alguno tiene alguna duda Y porque a la red social se sortearán, como digo, 2 pases de batalla Que al ganador se lo daré pues en Paypal, en Google Play, en Apple Lo que quiera el ganador, o sea, lo que me diga él Y bueno, como digo, se sortean por 3 redes sociales diferentes Cuantas más participéis, pues más posibilidades vais a tener de ganar Pero lo dicho, abajo en la descripción, en la primera línea Tenéis toda la información sobre el sorteo Por si alguien tiene alguna duda Y así os podréis llevar un pase de batalla gratis Que oye, yo creo que viene bien porque te vienen 2 skins Colette, más cajas y de todo Pero bueno, tengo por aquí a Colette a 86 copas Y esto es que la he estado jugando en Brauval, vale O sea, no he jugado en supervivencia aún porque lo quiero probar en este vídeo Pero la he estado jugando un poco en Brauval para subirla rápido de copas Porque al principio te toca con bots Y yo no quiero jugar contra bots, yo quiero jugar contra personas normales Y no es lo mismo jugar en un modo de juego de equipo Que jugar en Sodom Que esto no lo he probado porque Colette para matar a un Broder le cuesta un montón O al menos con los básicos Pero con la ulti puedo intentar defenderme Pero vamos a probar a ver que tal mi primera partida con Colette en supervivencia Porque como digo, solo he jugado en Brauval para subir un poquito de copas Y no sé cómo va a ir No sé si va a ser una mierda Lo que no sé Oye, ¿podré conseguir una caja? No voy a poder conseguir No voy a poder abrir cajas No voy a poder... O sí, ¿cómo que mi...? ¡Ah, claro! Claro, porque a objetivos especiales Lo ponen en la información del Brawler Le quitan 1540 Y luego a los Brawlers es cuando le va quitando menos Vale, vale, menos mal Es que, tío, como le trae que estar dando puntito a puntito a la caja Macho, va a ser imposible esto Mira, y por ejemplo, pues al gay le doy ya real El daño real que tiene Colette A ver si me cargo a este hombre Ojo, bueno, se lo carga ¿Te imaginas que mato a un Brawler? Madre de Dios, madre de Dios, chaval Qué reventado que acabamos de hacer a la Max Oye, oye, ni tan mal, ¿eh? Vamos muy bien, vamos Ahora lo mismo la cago Puede ser, no te digo que no Pero de momento yo creo que vamos bien De hecho, oye, aquí en Spike Campero Spike Campero, Spike Campero Vamos, utilizamos gadget Eso es, qué bien lo estamos jugando, chaval El gadget es muy importante utilizarlo O sea, la única manera que tienes de matar a un Brawler rápido Sin tener que darle 30.000 disparos de básicos Es o con la ulti o con el gadget Porque con los básicos tardas un montón de tiempo Que eso sí que es verdad Y ahora creo que va a morir, ¿eh? Sandy, ayúdame, Sandy, ayúdame Pero el que está nada de vida, mátale Pero disparale ¿Por qué no me ayuda, tío? ¿Por qué no me ayuda? Que está nada que es literalmente la persona que va a ganar Buah, de verdad Digo, voy a huir Voy a huir Pero me da que no ¡Ojo! ¿Te imaginas que ha ganado? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Oye, 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 oye Pero qué reventada Pero qué reventada ha sido esta Madre mía, chaval Pero qué primera partida Y hemos matado a todo el mundo A ver, a todo el mundo no Pero hemos matado a un montón de personas con Colette Que a ver Ojo Colette contra Colette Colette contra Colette Oye, ¿por qué no me está disparando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ayudo? ¿Por qué tiene el gadget ya? Madre mía, está chetada, ¿eh? Ojo, no me lo puedo creer Me ha quitado la kill Me ha quitado la kill el guarro Pues nada Me voy a conseguir una cajita gratis Bueno, gratis no Gratis no Porque va a venir este hombre a por mí Ya verás ¿A dónde vas tú? Eh, ¿por qué no le...? ¿Por qué no le...? No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le he empujado con la ulti? ¿Le he dado con la ulti? Acaso no me he enterado de nada de esta partida, tío Hemos quedado en puesto 6 No sé ni yo qué ha ocurrido La verdad, no sé Le he empezado a pulsar a la pantalla como un enfermo Y no sé qué ha ocurrido Pero ojo, ¿eh? Ojo que tenemos a Surge ¿Vamos? ¿Vamos Surge? ¿Le mato? No, es que no creo que le mate De hecho, mejor voy a ir a por una cajita Sí, voy a ir a por la cajita directamente Vamos a por la nani Vale un tirito Otro tiro La ulti No me lo puedo creer Vamos a activar esto ¿Qué? ¿Qué? No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Pero tío, como no le he matado con el gadget Creo que me ha dado justo cuando he disparado, ¿eh? Creo que ha sido justo A 3 A 2 Menos mal Por Dios, tío Lo que cuesta matar a un brawler con este bicho De verdad cuesta la vida Yo no sé si a este brawler Bueno, a esta brawler La van a poner un bufeo más adelante No sé si está tan rota Tampoco le he probado tanto Como para decir Está rota o no Pero ojo Espérate, espérate Vale, vale Nos ha llovido una kill del cielo Pero no sé si está tan sedada esta nueva brawler, ¿eh? O sea, normalmente cuando meten un brawler Eh Vaya cagada Vaya cagada más monumental Vaya cagadísima Vaya cagadísima Normalmente cuando meten un brawler Suele estar como rotísima Suele ser una bestia Que la tienen que nerfear Y todo el mundo está jugando con ella Porque es lo único que consigue Es ganar 100% Esta vez es diferente O sea, esta vez han puesto un brawler Que yo creo Yo creo que está balanceado Están haciendo team Están haciendo team, de verdad Mátale, por favor Pero mataros entre vosotros Que estáis a nada Mortis, mátalo ¿Por qué no le traicionas? Madre mía, de verdad Na, 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 na Espérate Oh, sí Oh, sí Ah Qué asco, de verdad, tío Tengo que dejar de pulsar el auto aim, eh Lo siento, pero es Vámonos Me parece bastante eficaz darle más al auto aim Que apuntar cuando está de cerca el brawler Porque como su disparo es muy rápido Tampoco hace mucha falta apuntar Pero cuando está lejos, sí Obviamente cuando está lejos es mejor apuntar Pero mientras tanto No se ve tan necesario Que de hecho Uy, uy, uy Yo me alejo, eh Yo me alejo Vamos, disparame a Nani Disparame a tu robotito Disparame a tu robotito No, es que iba a atacarle con la ulti Pero nada Para qué, para qué Mejor me la ahorro, yo creo Vale Vamos, un tiro Se traicionan No se traicionan Creo que hay dos personas en ese arbusto, eh No sé qué estarán haciendo La verdad, prefiero no molestar A ver si van a estar haciendo algo extraño Pero Espérate, espérate, espérate No, está ahí mierda Iba a hacer un predict Iba a hacer un predict No sé dónde está No sé dónde está Qué mierda, tronco Vale, a ver Hemos empezado muy bien Y nos estamos relajando Vamos a ponernos serios otra vez Porque esta, esta brawler Puede reventar Puede reventar Pero si no nos concentramos No va a, no va a reventar a nadie Madre de Dios Madre de Dios Ha fallado y he fallado el tiro Tampoco llevo mucho jugando con ella O sea, me toca acostumbrar Incluso Voy a ir a por la caja, eh Voy a ir a por la caja, yo creo Aléjate Aléjate La caja es mía La caja es mía Perfecto, la tenemos A ver si consigo matar Al menos a esta brawler A la, a la B, a esta Que es muy pesada Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo Ojo, que buena, que buena, que buena Vale, Sprout no se que ha hecho La verdad Tampoco, tampoco me ha frenado tanto Conseguimos el cubito Perfecto Nos lo llevamos Muchas gracias a Sprout Y ahora nos vamos Bueno, o hacemos como que nos vamos O nos vamos Es que no se si irme, eh Creo que voy a matarle Creo que voy a ir a por él De hecho, creo que voy a ir a por él Un tiro Vale Se va a morir con la tormenta, eh Se va a morir con la tormenta Como no se espabile ya Vamos Muy con la tormenta Vámonos A ver, le hemos matado a nosotros O sea, le hemos presionado De momento estamos jugando bien Lo que quiero es ganar, eh Sí, lo siento Pero yo no acepto la derrota Yo no acepto segundos puestos Que de hecho Ojo, eh Con esta señora Ojo con esta señora ¡No! ¡Sí! Vale, la hemos matado La hemos matado al menos Madre mía Hay un crow ahí Hay un crow ahí Que tiene Madre de Dios Nada, 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 nada Ni de broma, eh Ni de broma Ni de broma, vamos Ni de bromísima, vamos ¿Me piro? ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? No sé si me da tiempo, eh No, ni de coña ¿Pero esto qué es? ¿Pero está mal haciendo timo algo? Nah, imposible Imposible Bueno, apuesto tres Apuesto tres No está mal También os digo No es tan fácil ganar con Colette en Sodom, eh Pero lo que sí que tengo que hacer es concentrarme Eso No estoy jugando lo mejor que podría Eso tengo que decirlo Pero en sí Colette no es A ver, yo sinceramente Colette en Sodom no la recomiendo nada O sea, yo lo estoy haciendo porque soy un suicida, la verdad Me estoy yendo aquí a Sodom no sé ni por qué, la verdad Porque yo que sé Me gusta mucho este modo Pero ojo, eh No te quedes con todo No te quedes con todo Pero sucio Vale, vale Le damos un tiro De hecho, la van a matar O no sé si era Vale, espérate No, no, me alejo, me alejo, me alejo Me voy, me voy Hasta luego No me mates No me mates Vale, menos mal Se debería jugar en un modo tres contra tres La verdad Bastante más aconsejable Porque si no La verdad que muchos no haces solo Porque este brawler es más de ir en equipo Porque es un brawler de apoyo De tal, no sé qué Porque deja a los brawlers muy tocados Pero no les mata Madre mía, sale un campero Y sale un campero, tío A ver si me lo puedo cargar A ver si puedo matarlo No sé si debería jugármela tanto, la verdad Creo que no debería jugármela tanto, la verdad Vamos Un tiro Le doy otro, le doy otro A ver Ojo Le tiro hacia la tormenta, eh Si, si, si Si lo veo claro Le tiro hacia la tormenta ¡Vamos! Mira, yo por lo menos le he tirado a la tormenta O sea, era mi objetivo Puesto 4, me da igual Le tiro hacia la tormenta Oye, yo mi objetivo Lo he cumplido Que era matar al brawler con el veneno He hecho como un mini reto Por decirlo así De matar al brawler Con la ulti de Colette Hacia el veneno O algo extraño Y haberé muerto Pero al menos lo he conseguido Que sinceramente La partida anterior al menos Preferiría hacer eso Que ha sido matar a un personaje En el veneno Que directamente ganarla, eh Lo digo en serio Ojo, espérate Bueno, espérate Bueno, espérate Bueno, espérate Que tenemos una guindita al pastel ¿Vamos? ¡Vámonos! Este hay que ganarla, eh O sea, ahora ya Fuera de coñas Vamos a concentrarnos Faltan 5 brawlers Tengo la ulti Tengo 2 gadgets Y aquí Aquí muchas cajas, eh Aquí muchas cajas Esto se puede ganar ¿O no? Madre de Dios Madre de Dios ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Pero qué mierda! Se acabó Se acabó O sea, no, ya está Ya está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Esta partida hay que ganarla Ya sé que Ya sé que Colette va muy mal En supervivencia Lo sé, soy consciente De hecho, estoy sufriendo por eso Pero ahora sí que sí Esta partida Voy con todo Hay que ganarla Por favor, no puedo No puedo permitirme No ganar esta partida Hay que jugarla bien De momento estamos haciéndolo bien Tenemos ya dos cajitas ¡Ojo, eh! ¡Ojo, espérate! ¡Ojo, espérate! Bueno, 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 bueno Lo que hemos liado ahí Tenemos 6 de energía 6, 2 gadgets Y no tengo la ulti Porque la he gastado Pero la he gastado muy bien Y además tenemos un montón De cajitas por aquí Esto hay que ganarlo Como no la gane Proclamo a Colette Como la brawler más pésima Para Sodom Que creo que lo es Creo que de hecho la es Porque como os he dicho antes Colette es un brawler Para jugar en equipo Porque deja los brawlers muy tocados Pero ahora mismo Esto tengo que ganarlo O sea, tengo 10 de energía Ahora mismo Y esto hay que ganarlo 100% Como no gane esto Me va a dar vergüenza, eh Me va a dar vergüenza Ir a la calle Esto tiene que estar Debería estar ganado Debería Debería estar ganadísimo Por favor, eh De hecho, no sé Voy a intentar matarle con básicos Bueno, voy a intentar matarle con la ulti Voy a dejarle tocado a este A, a, al, al Spike Y ahora voy a intentar No, no me digas que te No, no, no te suicides No te suicides Qué chaval, qué guarro Qué guarro me ha engañado Ay, 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 chaval Ay, 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 chaval Por favor, eh Por favor, esto, esto Y le sale una seta curativa a él Y le sale a él, en serio Mira, yo lo siento Quería intentar matarle con básicos solo Pero, pero no me la voy a jugar, eh O sea, no voy a jugar A perder una partida Para hacer el tonto Que de hecho Ni siquiera creo que vaya a ir con la ulti Le podría haber matado con el gadget ahí, eh Le podría haber matado con el gadget ahí Tengo el gadget activado ¡Vámonos! ¡De un tiro! Qué buena, chaval Ahí está, primer puesto Vale, así sí Pero bueno, voy a dejar las partidas por aquí Recomendación No juguéis colete en Sodom, vale O sea, yo he ganado algunas partidas Pero mejor no utilizarla en Sodom Mejor subirla en Brawl, vale En atrapajemas O modos de juego de equipo Porque, como digo Pues puedes tirar un montón de básicos Dejas a Brawl muy tocado Pero necesitas un montón más Para rematarlo Y matarlo del todo Que, por cierto, verás tú Como alguno de nosotros Nos toque hacer un reto De matar 40 enemigos con Colette En las misiones O sea, como me toque eso Como me toque eso Voy a Supercell Incendio las oficinas Y me vuelvo a mi casita caminando Pero bueno, recordad Si os ha gustado este vídeo Dejaros vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el día de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!